Que se mueva la morena, que se llena va a bailar Tuve bebé, la chila navarruza Sigue bebé, por aquí y por allá Tuve bebé, ella me gusta disfrutar Sigue bebé, que bailo la morena Que goce la morena, que goce la morena Que se mueva la morena, que baile la morena Que goce la morena, que rique la morena Que se mueva la morena, que mueva su cintura Tuve bebé, con cachecos sabrosuras Sigue bebé, mi sensual y su festura Tuve bebé, y se mueve, se mueve, se mueve la chila navarruza Que goce la morena, que goce la morena Que bailo la morena, que goce la morena Que rique la morena, que se mueva la morena ¡Vamos el papo! ¡Vamos!